Bien, pues en el pleno que se celebró en el Ayuntamiento de Fuenlabrada el día de ayer presentamos una serie de mociones de bastante interés para los vecinos de Fuenlabrada. Estamos hablando de la defensa de la educación pública, oponiéndonos a todo el sistema de reválida que ha implantado el Partido Popular, aprovechando que está en funciones y aprovechando que no tiene sistema de control, ha aprobado este tipo de decreto. Y una serie de mociones vinculadas a la defensa de los vecinos del Parque Miraflores, donde, por ejemplo, establecíamos la necesidad de contemplar la financiación de una solución para salvar estas barreras que dificultan la movilidad de los vecinos del Parque Miraflores a través de la 506, por culpa de la 506. Y, bueno, pues en definitiva una serie de mociones muy en favor de los vecinos. Y sí que destacar la actitud del Partido Popular. La actitud del Partido Popular, de su portavoz en concreto, es volver a las andadas. Estamos contemplando un portavoz del Partido Popular, Faltón, un portavoz del Partido Popular que, falto de recursos dialécticos, y que lo que hace es no discutir políticamente, sino, como digo, insultar, no ya a la alcaldía este humilde portavoz, sino que se mete también con la propia oposición, se metía con el portavoz de Ciudadanos y con el portavoz de Ganar Fuenlabrada, pues de una forma bastante, bueno, pues bastante anormal en un pleno municipal y en el que yo sí que creo que deberíamos, que debería volver a un tono más normalizado en la medida en que esto no es propio de un pleno municipal de una ciudad de 200.000 habitantes. Recordar que cuando faltan recursos, por poner un ejemplo, hicieron una propuesta del Partido Popular de establecer un sistema de alquiler de bicicletas y todos los grupos, curiosamente, todos los grupos del pleno municipal planteamos que lo importante es fomentar el uso de la bicicleta y que no tanto como el implantar un sistema de alquiler de bicicletas en la medida en que en el Ayuntamiento de Madrid ha generado un agujero de 4 millones de euros. Pues bien, cuando esto se argumenta por parte de todos los grupos políticos y nos mostramos en contra de establecer este sistema de alquiler de bicicletas, nos tacha a todos de sectarios. Es curioso que de un pleno de 27 concejales haya 22 concejales que somos sectarios y 5 concejales del Partido Popular que quieren llevar la razón y que cuando no se la damos nos tacha de sectarios y nos tacha de falta de iniciativa. Lamentar esta situación, nosotros siempre apostaremos por defender las... Bueno, pues el Ayuntamiento de Fuenlabrada y lo que son también sus arcas municipales sabiendo que iniciativas como esta lo único que provocan es un agujero en negativo a los números que no son propios de los momentos en los que estamos viviendo. Lo prioritario para nosotros es sostener a las familias que lo están pasando mal, toda la apuesta que hemos hecho por la educación en Fuenlabrada, con todas las ayudas que tienen que ver con los libros de texto, las universidades ayudas, eso sí que nos parece importante, eso sí que nos parece una apuesta, y no nos parece una apuesta para el día de hoy, sino que nos parece una apuesta de futuro y que esperemos que, al igual que hay otros grupos municipales que nos ayudan en estas posiciones, pues esperemos que el Partido Popular eche cabeza y deje de estar tirado al monte. ¡Gracias!